Yo no entiendo mucho la negociación que hubo, y lo sostuvimos cuando comenzó esta discusión por una razón muy simple. Las concesiones de Soquimich terminan en el 2030. Estamos comenzando en el 2024, no le queda nada. Entonces resulta que ahora se le amplía el plazo hasta el 2060. ¿Ese es un buen negocio para Chile? O sea, Gabriel Boric tiene 38 años. El contrato termina cuando el presidente tenga 68. Ese es un buen negocio para Chile. Imagínense ustedes que pasan dos años más, tres años más. Soquimich no vale prácticamente nada, porque se queda sin nada. No hay empresa sin concesión. Soquimich está invirtiendo muchísimos recursos de más fuera del país, está invirtiendo el litio en Australia, no está mostrando sus fichas en Chile.